Ricardo Camaraza, presidente de la ONG Movimiento Solidario Rosario, un gusto que estés en el programa. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes son una ONG dedicada justamente a ayudar, una ONG solidaria con personas en vulnerabilidad social, ¿no? Comentanos un poco más al respecto. Sí, bueno, trabajamos un poco esta problemática para encontrar respuestas, ¿no? En una población emergente, atravesada por distintas situaciones, buscamos a través de distintas alternativas o de diferentes actividades, llegar a la gente. Nuestra intención no es cambiarle la vida, sino cambiarle una realidad social en la que ellos se encuentran. O hacerse la más llevadera, ¿no? Sí, en realidad partimos de la base de, cada vez que salíamos y entregábamos una bandeja de alimentos, hacerlo como una excusa para poder llegar a la gente. Al día de hoy venimos trabajando en todo lo que son programas de capacitación en oficio, talleres y demás, donde tratamos de reinsertarlos y sacarlos de este lugar en el que se encuentran. O brindarles una nueva oportunidad, apuntamos básicamente desde niños hasta adultos mayores. No hay un rango en el cual las personas queden fuera. Estamos capacitando familias, personas, los niños hacen apoyo escolar. Bueno, también apuntamos en lo que es la parte de educación con lo que son los programas de alfabetización, el Yo Si Puedo, que es muy interesante. Sí, de origen cubano, ¿no? De origen cubano, es muy bueno. La verdad que es algo que me sorprendió. Y es una de las cosas que justamente hace un ratito recién comentábamos, esto de alejarse un poco de la ciudad, alejarse un poco de Santa Fe y darse cuenta del aparato, las herramientas que tenemos a la hora de poder hablar de inclusión, poder hablar del trabajo que se viene haciendo con personas en situación de vulnerabilidad social. Así que desde ese lugar, nosotros hace 10 años que venimos trabajando, en estos últimos años venimos haciéndolo de una manera un poco más aguerrida. Sí, donde le tenemos que poner fundamental enfoque a determinados temas que por ahí antes se hacían un poco más llevadero. Pero bueno, es la variable del país, la variable económica que creo que nos trasciende a todos. Pero en ese sentido nosotros seguimos trabajando de la misma manera, venimos brindando respuestas a quienes más lo necesitan. Hace poco incluimos a más de 40 chicos en el convenio que era en Cuidacoches Sociales. Así que bueno, parece que es una prueba que se va a extender a toda la ciudad. ¿Cómo fue esa experiencia? Además, tema Cuidacoches o Trapitos, como se los quiera llamar, que es un tema candente, evidentemente, porque hay toda una onda, si uno quiere por ahí, más represiva al respecto de prohibirlos directamente. Habrá quizás desde el nivel nacional con el gobierno de Cambiemos. Pero aquí en la ciudad de Rosario, el Frente Progresista, si bien tiene un talante más socialdemócrata o centroizquierdista, pero en la práctica por allí no ha hecho demasiado, ¿no? Con el tema de los Cuidacoches siguen estando algunos de momento hasta que consigan otro trabajo y muchos no tienen otra oportunidad verdaderamente. Bueno, me parece que es una variable, como bien vos decías, que no solamente tiene que ver con la ciudad ni con el país, sino con Sudamérica y el mundo. En este momento hay mucha gente sin empleo, sin trabajo, que busca la forma de encontrar una alternativa o una forma de poder llevar a su casa sin caer en la delincuencia o sin robar, sin salir a hacer cosas que no se deben. Me parece que en ese contexto lo que tenemos que hacer es una evaluación y ver qué es lo que queremos. Si lo que queremos es prohibir, eso es lo mismo que meter basura abajo de la alfombra. En algún momento la vas a tener igual. O sea, acá lo que hay que hacer es tratar de raíz y tratar de fondo los problemas de la ciudad sin mirar para otro lugar. Me parece que no hay que buscar excusas que son antiguas, que retroceden, que no aportan, justamente porque eso ya quedó en el pasado. Me parece que la prohibición es algo que no tiene que regirnos hoy en el 2018. Es la solución fácil, digamos. Es la solución fácil, es la solución para mirar para otro lado, es la solución para no hacernos cargo de los problemas. Y me parece que sí está bueno que podamos hablar y podamos debatir y que podamos encontrar distintas opiniones en cuanto a qué hacer. Y en el hacer está la gente que hace o por lo menos quienes se quieren sentar a discutir un pensamiento, una propuesta, una idea que sea superadora. Siempre hablamos de superarnos. Porque si yo te digo que tenés prohibido tomar agua, vos me vas a decir, bueno, algo tengo que tomar. Pero si yo te prohibido el agua, te tengo que dar una alternativa a la prohibición. Bueno, en ese sentido nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena que fue crear este proyecto. Este proyecto fundamentalmente habla de inclusión social. Partiendo de esa base, por ahí, el desconocimiento también fue una de las variables de lo que lamentablemente no hemos... No sé si es responsabilidad por ahí. Sí, la parte nuestra de no poder llegar a toda la sociedad, más allá de las notas y demás. Creo que tendríamos que haber machacado más en el tema para que toda la sociedad sepa que esto se regía en tres normativas, los cuidacoches sociales. En primer lugar, iban a estar, tenían que estar, Pellegrini, entre Oroño, Pellegrini-Oroño hasta Pellegrini-La Prida. Esa era la prueba piloto. En ese tramo de Avenida Pellegrini iba a funcionar el proyecto, funciona el proyecto de cuidacoches sociales. Desde septiembre del año pasado no se han regido denuncias, que me parece que eso lo ha hecho por lo menos interesante desde el lado de los chicos, desde el lado de la gente que está laburando ahí. Una de las normativas es que los chicos no pueden estar ni alcoholizados ni bajo efecto de sustancias tóxicas. La otra es que no pueden cobrar tarifa, tienen prohibido cobrar tarifa. La tarifa es voluntaria. Y en tercer lugar, nosotros hacemos fundamental hincapié en que cada uno de todos los jóvenes que estén dentro de este programa, a su vez están dentro de programas que son de reinserción social, como el Vuelvo a Estudiar, el Yo Si Puedo, el Nuevo Oportunidad, por ejemplo, que se los capacita y se les ofrece una alternativa laboral. Así que en ese sentido ya hay más de 40 chicos que están dentro de programas de reinserción social. Contenidos allí. Que están contenidos, no solamente ellos, sino todas sus familias, donde se les hace las tarjetas ciudadanas, documentación, jubilación, pensión, y todo lo que ellos necesitan para que todas sus familias estén contenidas. Tienen un programa que es el Abre Familia, en sus barrios, que también los contiene, trabajan con ellos. Así que me parece que en ese sentido hemos podido dar una respuesta. Ahora, recién nombrábamos algunos espacios políticos, pero, y esto no te lo digo para quedar bien, ni mucho menos, pero a diferencia de otros dirigentes de ONGs, de asociaciones civiles, donde por allí no es compartido por todos una visión favorable hacia ellos, de vos hablan bien todos, digamos, vos trabajas con todos los sectores, o sea, los que están en el Consejo, los que están a nivel provincial, con todos los sectores, ¿no? ¿Por qué esta cuestión, algo transversal que no tiene que ver con un partido político específicamente? Bueno, nosotros hace rato que venimos pensando en una forma de trabajo que sea superadora, y que plantee a las organizaciones sociales como una base de fondo para poder hablar de otros temas también, donde el Estado también pueda tener estas conversaciones con organizaciones sociales que vengan trabajando seriamente. Esto no quiere decir que otras organizaciones no lo hagan, digo, pero sí poder tener una visión un poco más global de los asuntos, poder presentar proyectos, poder ser escuchados, pero justamente porque acá a nosotros no nos identifica ni un partido político ni un sueldo a fin de mes. Entonces, dentro de ese orden, nosotros venimos trabajando como una alternativa, o una forma donde la gente puede plasmar de manera idónea las convicciones o lo que quieran llevar adelante. Quizás es la transparencia con la que venimos trabajando, pero por ahí eso habla más positivamente del trabajo que nosotros venimos haciendo que lo que yo quiero hablar de eso en realidad. Para finalizar, ¿cómo pueden contactarse con ustedes? ¿Dónde los ubican? Nosotros estamos en la sede de Italia 1828, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 20 horas. Ahí nos pueden encontrar en ese horario. Si no, nos pueden encontrar por todas las redes sociales que están hoy en día. El movimiento Solidario Rosario, con solamente ponerlo, tienen muchas vías de comunicación donde la gente puede acercarse, puede sumarse, puede ser parte de la gran cantidad de talleres y de programas que se brindan en el movimiento, de las recorridas nocturnas, que es una de las actividades más concurridas por gente joven y gente de diversas edades. Así que estamos en cuatro zonas de la ciudad donde la gente, a quienes les queda cómodo, se acercan. Esto siempre lo dejamos en claro, que lo hacemos entre todos, es una tarea colectiva. No depende de una persona ni de un pequeño grupito, sino de un gran grupo de seres humanos que estamos dispuestos a dar batalla o a luchar por una transformación real de una parte de la sociedad que por lo menos al día de hoy entendemos y creemos que nos necesita.